Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo de World of Warships, este juego que básicamente va de batallas navales Hoy vamos a jugar dos partidas, la primera con este barco que es el San Luis Y la siguiente, vamos a jugar una partida con este barco Tier 6, el Waspiret, este de aquí Que básicamente es premium, así que es una oportunidad única para probar este pedazo de bestia bardo que veis aquí Así que ved el vídeo hasta el final para no perderos las dos partidas Y además, si todo va bien, vamos a poder comprarnos un nuevo barco, este de aquí Así que, vamos al vídeo Bien chicos, ya estamos en la partida, bueno, aún faltan 3 segundos para que empiece Y básicamente, este modo de juego trata de que esta es nuestra base y esta es la base del enemigo Tenemos que entrar en la base del enemigo para conquistarla, impidiendo que ellos entren en nuestra base Y otra forma de ganar la partida sería destruir a todos los barcos enemigos Que es la más probable que ocurra antes de que conquistamos su base Y bueno, vamos a probar primero este barco, el San Luis, el San Luis B Que como podéis ver, tiene muchísimos cañones Por lo tanto, de artillería vamos servidos Vamos a hacer un pequeño corte hasta que empiecen a salir los primeros barcos Así que nos vemos ahora Bien chicos, ya podemos empezar a disparar al primer barco enemigo Que es ese de ahí Y parece que ha desaparecido nuestro radar Aún así puede ser que le demos algún impacto Aunque no ha sido el caso Vamos a cruzar estas dos islas de aquí Y vamos a empezar a destruir cabezas Ahí hay otro enemigo Se nos acerca un torpedo, aunque no creo que nos dé Y bien, le acabamos de causar el primer incendio Seis impactos directos en el casco Otros impactos Sigamos disparando antes Y acabamos de hundir el primer barco Suscribíos, que esto se lo merece creo yo Vamos a girar porque según parece el piloto automático no es muy bueno O que digamos Y bueno, vamos ya a destruir los siguientes barcos Bien, ahí está el otro Aunque ahora no lo podemos disparar Pues las balas chocarían contra la isla Y ahora sí Acabamos de disparar con todo el lateral Aunque le hemos dado tres impactos No han sido muy efectivos Otro impacto Que tampoco ha sido muy efectivo Le llegan los misiles Los torperos, quiero decir Está llegado una ráfaga de torpedos A ver si nos podemos robar la kill Le hemos dado otros cinco impactos a este barco Está sufriendo bastante Bastante Vamos a darle otra ráfaga Vamos a darle otra ráfaga Seis impactos Y uno fallido Estamos dándole con los torpedos del número uno Que básicamente son Son los que sirven para hacer averías Los del número dos son para destruir chasis Vamos a seguir disparando a este Fuego constante Y acabamos de matar a otro barco Junto a nuestros compañeros Claro Y vamos a por ese de ahí Voy a girar un poco Para poder darle con todo el lateral Pues así todos los cañones estarán disponibles Voy a ir con la potencia a tope Porque no sé por qué ha frenado Y disparamos otra ráfaga de disparos Un incendio Lo que vamos de causar Un incendio Vamos a seguir disparándole Voy a girar un poco Aún así Tengo miedo de chocarme contra las islas Tenemos que esperar a que recaje Y ha muerto el siguiente barco Solo quedan tres barcos enemigos Que están dos ahí Y al revés Uno aquí Y dos aquí Y vamos a por estos de aquí Pues parece que nuestro Que nuestro Barco está Está en peligro Ah pues no Se ha salido bastante bien Y acabamos de ganar La primera partida del día Vamos ahora a la siguiente partida No sin antes Upgradear el barco Bueno Conseguir el barco mejor Pues ya lo habremos desbloqueado Con estos puntos Así que no os lo perdáis Es un momento único Que solo veréis en este canal Hoy Esto creo yo Que se merece Un buen like Vamos a upgradear A este barco ya Y Tenemos el siguiente barco Decimos que sí Y en el siguiente episodio No os lo perdáis Vamos a luchar con este barco Vamos a probar Esta preciosidad A ver Que tal se nos da Aunque Como yo lo veo Parece Un gran barco Ahora sí que sí Ha llegado el momento Esperado por todos Vamos a probar El barco premium 77 de artillería Como podéis ver Tiene esta bestia Y bueno Vamos a probarla En el mar Nos vemos Ahora Bien chicos Ya estamos en la batalla Con este barco Faltan dos segundos Uno Y empieza la batalla Es otra vez El mismo modo de juego Vamos a ir a las islas enemigas Parece ser que hemos empezado Un poquito alejados Del centro Aún así No os perdáis Esta batalla Que será impresionante Así que vamos a hacer un corte Para no haceros esperar Más Y nos vemos Ahora Bien chicos Empezamos ya A repartir leña Contra estos barcos A ver si dan estos Primeros torpedos Contra el barco enemigo Y parece ser Que no hemos tenido éxito En esta primera tanda De disparos No pasa nada Habrá otra Antes de que se vaya O quizás no Quizás se esconde atrás Nos están disparando por ahí Acabamos de recibir Nuestro primer impacto Pero nosotros No nos vamos a quedar callados No Nosotros vamos a responderles Con más fuego Fuego con fuego Vamos a activar nuestros aviones Que vayan a disparar A ese barco enemigo Bien Parece ser que tenemos Una especie de vista aérea Desde aquí arriba Con los aviones No lo sé La verdad Pero Acabamos de dar un impacto Nos acaban de disparar Vamos a seguir disparando Contra él Pues Nos están provocando Voy a activar ya El piloto manual Voy a girar Hacia él Acabamos de provocarle Un incendio Él nos ha reventado Uno de los De los Disparadores Como se llamaban Los cañones Perdón Aún así creo que podemos Curarnos Con Bien Nos estamos Recuperando de vida Tenemos una isla Por aquí a la izquierda Así que vamos a girar Hacia la derecha Voy a dispararle ahora Con una especie De modo especial Nos están disparando Parece ser que Si seguimos a este ritmo Nos van a reventar Y no es lo que queremos Venga vamos a disparar ya Otra tanda de disparos Y Pumba Dos disparos Parece ser que no han sido Muy efectivos Vamos a volver a dispararle Y uno si que ha atravesado Su chasis Vamos a seguir disparando Una batalla Super épica Entre dos barcos Bastante buenos Parece ser que Él no está muy tocado Así que puede ser Que perdamos La vida En el intento Vamos a tirar A la izquierda Para no perder Nos estamos en fuego Vamos a separarnos Parece ser Que nuestro barco Está en graves problemas Hemos causado Un incendio Hababa Ha rebotado Contra su chasis Estamos En grave peligro Parece ser Que no lo podemos Que no lo vamos a contar O va a ser él Quien no lo va a contar Quien sabe Le acabamos de causar Otro incendio Está el tío En llamas Va a morir Está entre la línea De fuego Entre el cañonazo Y el mar Como se suele decir Y vamos a seguir Atacándole Con todo lo que tengamos Vamos a ir Con las balas Del uno Y acaba de morir El primer barco Enemigo Bien Y parece ser Que solo queda Otro barco Ahí Que va a morir Obviamente Nos dirigimos Hacia él Pero quizás Ya ganamos La partida Antes De que pueda Ocurrir Nada Así que chicos Nos vemos Ahora O quizás Ya ganamos La partida Así que No os lo perdáis Vamos a recuperar Vida Like Suscribíos Para no perderos Ninguno de estos Vídeos Y quizás Os deje Aquí arriba Una tarjetita Para que podáis Instalaros El juego Con barcos Gratis No va a ser No va a ser En mi vídeo Pues yo no estoy Patrocinado Por nadie Obviamente Pero os dejo Un vídeo En el que Si que Hay abajo Un link En la descripción Es un vídeo De Vegetta Y dejadme En los comentarios Si vosotros También os gusta Vegetta A mi la verdad Es que soy Bastante fan De él Llamadme Niño Rata Lo que queráis Pero es la verdad Y si queréis Siete días De Premium Y un barco Gratis Id a La tarjeta Que os he dejado Ahí arriba Así que nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis ¡Gracias!